Continuamos con más información en la revista para hablar de la posición que tiene el gobierno a propósito del conflicto por el precio de la soya. El ministro Calo Romero ha dicho que no se va a dialogar mientras se mantengan las medidas de presión en San Julián. El bloqueo en San Julián no podrá ser solucionado según el ministro de gobierno mientras los productores no declinen sus medidas de presión. En cualquier reunión oficial con el gobierno nacional, una vez más, reiteramos, pasa por, primero, levantar el bloqueo de cambio. No se puede fijar un precio. Tampoco el gobierno nacional va a subsidiar el precio de la soya, ni va a instruir que sea EMA para el que compre la producción de la soya. No, lamentablemente es un fenómeno de mercado. La autoridad que ratificó sus términos de negociación cree que la movilización está alcanzando tintes políticos. Se les ha señalado que ayer iban a sostener una reunión con el presidente Evo Morales y lamentablemente sus dirigentes les han mentido. El bloqueo de San Julián se está distorsionando porque hay personas como el señor Félix Martínez, el señor Flores, que tienen acuerdos políticos con algunos sectores de oposición, concretamente con el gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Y ellos están tratando de garantizar sus candidaturas políticas. Sin embargo, la autoridad hizo este ofrecimiento a los productores para llegar a una solución. Garantizamos que vamos a reprogramar sus créditos, adoptar las normas o gestiones que sean necesarias para la reprogramación de sus créditos, de sus deudas y eso que les dé flujo financiero para la siguiente campaña fundamentalmente. La autoridad también descartó una intervención policial al bloqueo. Si yo le digo que la policía va a intervenir, algunos líderes políticos estarían felices. Ustedes lean su voto resolutivo, dice las bajas van a ser de responsabilidad del ministro de gobierno. Entonces, ¿quién puede hablar de bajas? El que está buscando bajas. ¿Y quiénes están buscando bajas? Los que están haciendo política, ¿no? Entonces, la Policía Nacional va a seguir garantizando el transbordo. El bloqueo de los productores de soya que exigen el incremento del pago de su producción ya lleva ocho días causando un gran perjuicio económico al departamento y el país.